Hola que tal amigos de la tecnología, hoy les traigo un nuevo video completo sobre el Ryzen 7 5700G Un procesador que aunque no es nuevo, sigue siendo una opción muy inteligente en 2025 Si estás buscando armar un PC sin gastar demasiado dinero Si estás empezando en el mundo del gaming del PC, quieres una máquina económica O simplemente te interesa armar un setup sin tarjeta gráfica dedicada, este videito es para ti El Ryzen 7 5700G es un procesador de AMD que incluye gráficos integrados Eso significa que puedes jugar y trabajar sin tener que comprar una tarjeta gráfica aparte Lo que en estos tiempos sigue siendo una gran ventaja, sobre todo por los precios actuales del hardware Tiene 8 núcleos y 16 hilos, funciona con una frecuencia base de 3.8 GHz Llegando hasta los 4.6 GHz en modo turbo Pero lo más interesante de esta GPU es su integrada, la Radeon Vega 8 Que permite correr muchos juegos sin necesidad de una GPU dedicada ¿Para quién es este procesador? Este procesador es ideal para quienes quieren armar su primera PC Gamer Necesitan una máquina económica pero versátil Van a usar la PC para estudiar, trabajar, editar contenido y también jugar algunos juegos No pueden o no quieren invertir en una tarjeta gráfica Es decir, es un procesador para quienes buscan rendimiento razonable sin romper el bolsillo Algunas de las configuraciones recomendadas para esta GPU y sacarle el máximo provecho Es una placa base B450 o B550 Asegúrate de que tenga la BIOS actualizada Memoria RAM de 16 GB DDR4 a 3200 MHz Obviamente puedes usarlo en el doble canal Almacenamiento SSD NVMe de al menos 500 GB para buena velocidad Fuente de poder de 500 a 600 W de marcas reconocidas Es recomendable que sea 80 plus bronce o superior Refrigeración En este caso la refrigeración va a venir con tu gabinete Elige un buen gabinete que te traiga una buena ventilación Probe este procesador en el 2025 con varios juegos y títulos actuales Y aquí te doy algunos detalles En Valorant puedes jugar a 1080p en bajo en 180 a 200 FPS En Counter Strike 2 a 1080p en calidad baja puedes jugar de 90 a 110 FPS En Fortnite en 1080p en modo rendimiento de 100 a 120 FPS En Warzone 720p en bajo de 40 a 60 FPS En League of Legends en 1080 calidad media a 150 FPS En algunos juegos exigentes con configuraciones jugables sería GTA V en 1080 calidad media de 60 a 80 FPS En Red Dead Redemption 2 en 900p bajo de 30 a 40 FPS En Cyberpunk 2077 720p calidad baja a 30 FPS En Howard Legacy a 720p en calidad baja de 35 a 45 FPS En Miles Morales de 720p calidad baja a 30 FPS estables Juegos bien optimizados a los cuales sacarle provecho El Assassin's Creed Mirage en 720p calidad baja a 35 FPS En Rocket League en 1080p calidad media a 90 FPS En Minecraft con Optifine a 1080p puedes jugar hasta en 100 FPS a más El 5700G no es solo para jugar También es ideal para edición básica de video DaVinci Resolve Premiere en 1080 Diseño gráfico como Photoshop, Illustrator, Programación, Desarrollo, Multitarea Como navegar, Música, Streamear o todo al mismo tiempo Gracias a sus 8 núcleos y 16 hilos Ofrece un buen rendimiento incluso en tareas exigentes Mientras mantiene temperaturas razonables si tienes buena ventilación Algunos de los consejos que te puedo dar es No escatimes en RAM Si puedes, Bcom 32 GB Así haces multitarea o edición Actualiza la BIOS si usas una placa B450 para evitar problemas Instala los drivers oficiales de AMD para mejores resultados con los gráficos Vega Evita el overclocking si no tienes una buena refrigeración Y muy importante Si en el futuro compras una tarjeta gráfica dedicada Este procesador puede seguir usándolo sin problema Solo que asegúrate de no poner una GPU demasiado potente Como una RTX 4080 Porque podría ser un juego de botella Entonces, la preguntita de hoy ¿Estás usando el 5700G actualmente? ¿Qué juegos estás corriendo y con qué configuración? ¿Lo usarías en tu próxima build? Déjala en los comentarios Quiero ver cómo aprovecha la comunidad Antes de terminar Recuerda que tenemos un canal de Discord Lo acabamos de crear Para aquellas personas que quieran comunicarse con otras personas del mundo gamer Pueden unirse al canal de Discord Está acá abajo en la descripción del video Y también en el comentario fijado ¿Vale la pena el Ryzen 7 5700G en 2025? Sí, sigue valiendo la pena No es el procesador más nuevo ni el más potente Pero en 2025 sigue siendo una opción sólida Y lo mejor es que puedes armar un PC desde ya Y mejorarlo con el tiempo Si empiezas con el 5700G Y luego agregas una GPU O más RAM si lo necesitas La verdad es que va bastante bien El Ryzen 7 5700G Sigue siendo un procesador completo Equilibrado y accesible en 2025 No necesitas gastar mucho para tener buena experiencia Con los componentes correctos Y algunos ajustes Vas a poder trabajar, crear y jugar sin problema Si estás pensando en armar una PC este año Y quieres algo confiable sin tarjeta gráfica Esta es una excelente base Gracias por llegar hasta el final del video Si te ayudó a tomar una decisión O simplemente te gustó Déjame tu like Suscríbete Y activa la campanita Para no perderte ningún video Nos vemos en otro video Hasta la próxima gamer ¡Suscríbete al canal!